Invitamos a bailar este temita con muchos coriños Esos tus ojitos te han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene notizado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene notizado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Esa, 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 me tiene zapato Que ya no puedo más Que siga la cuncia para bailar con el sal Que siga la cuncia para bailar con el sal Díselo Que siga la cuncia para bailar con el sal Que siga la cuncia para bailar Y las palmitas arriba, las palmitas arriba La tierra de mis amores La tierra de mis amores Es dulzura llena llena de amor Es dulzura llena de amor Ay, lleno de felicidad, bongo Lleno de felicidad La tierra linda de mis amores Lleno de felicidad Ay, felicidad, felicidad, bongo Lleno de felicidad Ahora sí Oh, oh, oh Ay, ay, ay La tierra de mis amores Perú de mis amores En dulzura llena de amor En dulzura llena de amor Sus suelos, sus botellitos Llenos de felicidad Sus suelos, sus botellitos Llenos de felicidad Llenos de felicidad Lleno de felicidad Ay, lleno de felicidad, bongo Lleno de felicidad La tierra linda de mis amores Lleno de felicidad Ay, felicidad, felicidad, bongo Lleno de felicidad ¡Eguaje! ¡Eguaje! ¡Oh! ¿Y dónde está la vaca? ¡Oh! ¡Oye, pelea, ya te vi! ¡Mañoso! ¡Decuento, descuento! Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedad Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca gorda ¡Ja! Que se llamaba Pineda Estaba comprometida Estaba, pa, 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 pa Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso Pa' contraer matrimonio Con un torito pintado Dicen que eres un demonio Ay, 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 ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay Viviré en el campo En el campo triste Suena una bocina Que las toco yo El día tan bello Pasaba con ella Porque el día La daba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Yo no existo, no Porque para el niño Basta su cocina Que toca en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol ¡Ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y los aplausos ¿Dónde están los aplausos? Ahora sí Bueno, hacemos un pequeño descanso Hacemos un breve descanso Nos refrescamos Y volvemos ¡Nos vemos en nature lo救en decreasing como entrabaus! Cuando nos muevemos